Un hombre fue asesinado a balazos frente al rastro municipal ubicado en la población de Indaparapeo, a donde acudió el personal de la Fiscalía General del Estado para iniciar las pesquisas sobre el homicidio. En la labor periodística se supo que los vecinos de la zona fueron los que llamaron a la policía al enterarse del evento criminal. El acontecimiento fue en la calle Morelos. La zona fue resguardada por elementos de seguridad pública en apego a la cadena de custodia para evitar la contaminación de los posibles indicios. En tanto, los peritos y agentes investigadores hicieron la recolección de evidencias y de testimonios. Asimismo, voces allegadas al tema dijeron a este medio que el auroxizo no traía consigo ningún documento que pudiera identificarle, por lo cual está en calidad de desconocido. El cuerpo fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de ley. De igual manera, trascendió en la labor noticiosa que el finado es una persona de piel morena, de 1 a 80 metros de estatura y de pelo castaño. Vestía un pantalón color negro, una camisa verde de tela camuflajada y tenis negros con líneas blancas y rojas. Los policías hicieron diversos patrullajes, pero al final no hubo detenciones relacionadas con el caso. Mencionaron contactos allegados al asunto. Informo para Rechento 13, Javier Mogaña.